Música Primero, declara a Martínez Francisco Torres Mateo, publicado en el cromo grabado, cinturón de homicidio, detentativo a homicidio voluntario, y uso de arma blanca, lo que constituye la infracción del crimen sentido de otro crimen, en violación de las expresiones de los artículos, el 7-9, el 8-2, el 8-3, el 8-6, numerales 1 y 2, el 2, el 2, el 2, el 1, el 5, el 3, el 4, el código penal dominicano, y los artículos 83 y el 86, durante el 6 de mayo de 2016, en percuso de lectores que no se dan en la parte, por haberse comprobado su responsabilidad penal en el satiriculio. En consecuencia, le contena a la pena de 30 años de infracción mayor a sus cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación del Estalbado, de esta ciudad de San Francisco de Maturiza. Segundo, mantiene la medida de coerción que presenta a un imputado con los motivos expuestos, un supra, y que se harán consignar en el cuerpo de esta decisión. Tercero, exime al imputado de Luis Francisco Torres Mateo y el pago de las costas penales de procedimiento puede ser asistido de una mención a la pública. Cuarto, ve lo referente a las detenciones civiles, a con en cuanto al fondo, la constitución de autoridades y actos civil picoado por víctores de 12 años a la tarde. En consecuencia, le condena a Lengis Francisco Torres Mateo al pago de una organización fijada en el fondo de dos millones y unos mil pesos de mil cargos. A principio de este año, del mes de enero del año 2024, en horas de la madrugada, este joven, de nombre Víctor, trabaja para una plataforma de taxis, para Indrive, trabajaba en ese momento. Cuando fue requerido por un servicio, en un ciudadano, en este caso el imputado DENI, quien le requiere el servicio, y cuando este va y lo recoge en un sector de esta ciudad, luego este imputado le indica que debe dirigirse a Caperuza 2. Y una vez encontrándose en un lugar apartado, oscuro, el imputado le simuló que se iba a desmontar en una casa, sin embargo, le colocó una funda en su rostro y con un arma blanca, un cuchillo bastante grueso de acero, comenzó a inferirle estocadas, mientras le decía que se muriera. La víctima rápidamente logró tirarse de su vehículo y por su vida, claro está, y el imputado toma el vehículo e intenta chocarlo. Él corrió y pidió ayuda, sin embargo, el imputado DENI salió con el vehículo fuera de la ciudad hasta Senoví, donde fue perseguido por miembros de la policía y compañeros taxistas, quienes lograron arrestar. Este ciudadano fue investigado por el Ministerio Público, hubo pruebas contundentes que demostraban que él tenía la intención de matar para robar las pertenencias a Víctor, un joven de 25 años. Hoy el Ministerio Público, con pruebas contundentes, de manera inequívoca, se pudo demostrar la responsabilidad de este imputado DENI y fue condenado a la pena de 30 años de prisión que deberá cumplir el CCR de Vista del Valle por estos hechos que atentaban contra la vida de un joven trabajador que en horas de la madrugada se dedicaba a taxer. el Ministerio Público se encuentra satisfecho con la decisión dada y con la labor realmente que ha realizado el Departamento de Investigación. Bueno, a pesar de que en verdad, como dije en la otra entrevista, yo voy a ser fuerte y yo voy a seguir luchando. ¿Por qué? Porque de verdad a veces las personas tienden a juzgar el mal ajeno. A veces es mejor uno a veces decir Dios, líbrame de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque así como los jueces, los abogados, los que están aquí tienen hijos que también pueden hacer lo mismo porque a mi hijo yo lo crie con valores y con mucho respeto. ¿Qué le hizo esto? Esas fueron cosas que en verdad influían a la influencia. Pero en verdad hice todo lo posible por estar con mi hijo y darle lo mejor de mí. Esos 30 años yo sé que dio la justicia. O sea, yo sé que él tiene que pagar por lo que hizo. Pero no se siente justo esos 30 años. No, no, no. Eso vamos a tener que... Van a pelarte de la decisión. Yo voy a tener que actuar en esto. Pero en verdad yo sé, no lo apoyo en ningún momento lo apoyo. No lo apoyo ¿por qué? Porque soy su madre y yo sé que lo que hizo no está bien. Pero en verdad los 30 años... ¿Cómo es su nombre? Rosalda Mateo. Los 30 años no estoy no estoy de verdad conforme con los 30 años. Porque una es un joven otra fue primera vez que lo hizo y tienen que ver de dónde viene ese joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!